¡Venga a bailar, venga, venga, venga! ¡A ver los invitados a bailar, vamos! ¡Venga a bailar los invitados, venga, venga, venga! Y yo pidiendo drama porque se me reventaba la cabeza ¡Dale, vieja, dale! ¡Ciérrame la ventana, prendeme el aire! ¡Traeme una botella de soda grande! ¡Ya va a metido dos, en tres! ¡Cuánto me sigue dando! ¡Dale, vieja, dale! ¡Ciérrame la ventana, prendeme el aire! ¡Traeme una botella de soda grande! ¡Ya va a metido dos, en tres, en cuatro! ¡Ciérrame la ventana, prendeme el aire! ¡A venga a bailar, vamos! ¡Venga a bailar, vamos! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡A ver los invitados, a bailar, vamos! ¡Un merenguito, eso! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Gracias! 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 Vamos a bailar Quedamos de celebración Quedamos de fiesta Fiesta de 15 años Dale maestro, DJ Cabro Es la mejor de fiesta, dale Es un merejito Dime Que piensas tú Que de ti siempre quiero un poco Que como no se Poderoso Dime Si a ti te pasa conmigo Si me quieres o no quieren los niños Si mi amor para ti es mi Dime Si me quieres o no quieren los niños Si me quieres o no quieren los niños Más maduros y solteros 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 Si Venga venga Todo el mundo baila Todo el mundo Dime Dime Si a ti te pasa conmigo Si me quieres o no quieren los niños Si mi amor para ti es mi Si mi amor para ti es mi Dime Yeah La ventina La ventina La ventina La ventina La ventina Esa La ventina La ventina La ventina ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo dice? No queda nada de mí No queda nada de mí Y sin algo, por la de la desprecia Esa empresa ¿Cómo baila la corte de honor? ¿Cómo baila la corte de honor? Eso ¡Uy! 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 ¡Vamos, vamos! Que dolor, que dolor, que dolor Saludito a la gente querida de las Carolinas ¡Eso! ¡Uy! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Señores, señores!